Rehido, rehido Lucha por el agua, también por la luz Arreglo todas las calles, si no verme un rebú Rehido, rehido El rey, rehido El rey, rehido El rey, rehido No hay como es, rehido El rey, rehido Rehido, rehido El rey, 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 rehido Defienda a los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consiguen su mango Inves a los hogares, crean los potetos sin permisos Con problemas de drogas, para que vuelvan salidos El rey, rehido 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 ¡ прибijo! El rey, rehido ¡Alberto! 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 Y falta más Educa la población por más de 30 años Aporta al país cientos de profesionales En la sala a capitular aporta grandes proyectos O se ayudará a desarrollar pues llegó allí para eso Esta sociedad merece el omegón Un hombre como Alberto lo haremos regidor Él demostrará lo que es bien regir Por el bien de la comunidad, también de nuestro país Regidor, regidor, regidor Alberto, haití Regidor, regidor, regidor Generación de empleo, salud, educación, el arte, la cultura y la alimentación Esa es igual A Alberto Díaz, regidor, 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 ay 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 Alberto, regidor, el líder, regidor, por un mejor municipio, regidor, el doctor Alberto Díaz, regidor Por el partido de moda institucional PBI Por bienestar de nuestra gente Machuca Alberto Díaz Regidor 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 Regidor